Para nosotros es una prioridad absoluta atender con la mayor eficacia y rapidez posible a todos los ciudadanos que presentan necesidades especiales, a los que tienen un especial desvalimiento, a los que más lo necesitan. Hoy estamos ahora mismo en uno de los 500 centros especializados que hay en Madrid de atención a la dependencia. 500 centros financiados íntegramente por la Comunidad de Madrid. Con estas 30 plazas residenciales para discapacitados, son ya más de 50.000 las que tiene la Comunidad de Madrid en atención a la dependencia y a la discapacidad. Y por eso puedo decirles que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. Y aquí el 97% de las personas que ya han solicitado atención a la dependencia han sido ya valoradas. Y el 83% de ellas son ya beneficiarias de una prestación. Desde que se puso en marcha la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid, cada día, cada día que ha pasado, hemos atendido a más de 80 personas con servicios y con prestaciones. Quiero decirles que seguiremos adelante, a pesar de la crisis, a pesar de los momentos tan difíciles que vivimos. Que tengan la tranquilidad de que, aunque haya que quitar de otros sitios, a las personas que más lo necesitan, les atenderemos primero. Muchísimas gracias. 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 Gracias.